Hola, les damos a todos la bienvenida al quinto y último capítulo de Comerico Gasta Poquito acá en todosjuntoradio.cl. Hoy día vamos a estar haciendo un recuento de lo que fueron los cuatro programas anteriores. Estoy con la jefa aquí en cámara, que nunca apareció, solo era el logo de Comerico Gasta Poquito. Le pusimos cara al logo de Comerico Gasta Poquito. Me gusta Comerico y Gasta Poquito. Estamos con Jordán también, que es nuestro que interpreta en lengua de señas, que va a estar interpretando como siempre todo lo que vamos a estar comiendo. La jefa está aquí haciendo sus transacciones internacionales. Bueno, les contamos a todos que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Metropolitano. El último capítulo. El último capítulo. Se acabó poniendo mientras duro. Bueno, vamos en verdad a conversar un poquito de lo que pasaron en los capítulos anteriores. Si quieren hacer el ejercicio al revés, pueden ver primero este capítulo y después buscar el capítulo que más les interesa, si es que no quieren verlos todos. Pero yo les recomiendo que los vean todos. Veanlos todos. Veanlos todos. Súper interesante y en realidad uno cada vez que ve más capítulos, como que le va quedando en la cabeza que es bueno pensar que uno en realidad se tiene que cuidar y hacerle caso a los nutricionistas y doctores y nutriólogos que entrevistamos. Bueno, en este programa la idea era hablar de la alimentación como algo primordial para la salud de la gente, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, sobre todo en la pandemia, donde hay mucho sedentarismo, donde pasamos mucho tiempo en casa, sobre todo con los niños y todo, y no sabemos bien cómo manejar la alimentación. Y sobre todo que hay estrés en la parte importante. Que la parte psicológica también afecta directamente en todo lo que es alimentación y salud en general. Estuvimos hablando en el primer capítulo con la doctora Mónica Manriquez. Ella es nutrióloga. La Beni les va a contar porque la Beni sabe más que yo al respecto de esto. Yo les voy a contar. Bueno, ella es espectacular. Tiene como 20 años de experiencia. Bueno, en el capítulo ella cuenta todo su estudio. Y nos dice básicamente como la... No es la teoría, porque en realidad es como práctica al tirón. Las características y los pilares fundamentales de esta nutrición y vida saludable. Y que antes, en el fondo, uno decía, ah, ya para bajar de peso y tener como un cuerpo sano, tenías que comer lechuga y solamente estaba como comer poco y hacer ejercicio. Y en realidad se dieron cuenta hace poco tiempo, como cinco años atrás, que en realidad eso cambió. Y hay cinco pilares básicos. Ay, a ver, aprendí con la doctora. Claro. Cinco pilares básicos. Primero el tipo de alimentación, que obviamente todos estos ultraprocesados no, no conviene. Obvio, de repente uno si va a la junta, te va a comer la proba frita igual y todo, pero... No hay que satanizar los alimentos, pero sí hay que equilibrarlos. Claro, pero no todos los días ni a cama. Después viene el ejercicio, que obviamente es bueno hacerlo. Aquí la señorita Altyun lo hace todos los días, seca de judo, judoca la niña. Yo como dos veces a la semana nomás, porque bueno, así es la cosa. Pero hay que complementar todo esto de la alimentación con el deporte. Con el deporte. Actividad física. Actividad física que es desde caminar hasta, no sé, judoca. Después vienen los ritmos circadianos, que son en el fondo el horario biológico que tiene nuestro cuerpo. Y el cuerpo humano tiene un cierto horario que a ciertas horas hace ciertas cosas. Entonces eso sí que uno lo cuadra con la alimentación, el ejercicio, el sueño, qué sé yo. Todo funciona perfecto. Si no, estamos mal y vamos a engordar y vamos a tener diabetes y vamos a tener todo mal. Y más que engordar, es no estar saludable. No estar saludable, claro. Entonces, el sueño, la alimentación. La alimentación, el ejercicio, el ritmo circadiano, el sueño importante. Nosotros acá somos pésimas para el horario, para el horario en general. En realidad tenemos cualquier horario. Me ha costado, me ha costado como enmarcarme en cierto horario, pero lo he logrado. Entonces, si yo puedo, todo es bueno. Todo es bueno. Y sí, sí puede. Ya va a poder, ya va a poder. Un documento. Y, ¿cómo se llama? Como la gente que cree que, ah, no, si igual duermo ocho horas, pero me acuesto a las tres de la mañana. Y no. No, se tiene que acostar antes de las doce. Ojalá a las doce estés durmiendo, máximo. Bueno, y después viene el sueño. Es el sueño que tiene que tener ciertas horas de sueño. Y el no menos importante, o igual de importante, es el bienestar. Que en el fondo tienes que tener un minuto para ti para relajarte o no estresarte. A lo mejor no tenés un minuto para ti porque tenés cabrón chico o, no sé, tienes que hacer muchas cosas. Siempre te puede hacer el minuto para ti. Pero hay que hacérselo porque te vayas al baño y ni siquiera al celular, no sé, miras el brazo lejos, no tengo idea. Pero tejen, no sé, lo que sea. Lo que a ti te haga sentir. Lo que te gusta hacer. Entonces, hacer, tener un espacio para relajarse, digamos, y para sacar ese estrés que uno tiene de la vida cotidiana. Y sobre todo en pandemia que estábamos encerrados. Y los niveles de estrés son muy altos. Claro, sobre todo esa como ansiedad de que no sabías lo que iba a pasar. Lo que no se sabe cuando uno está expectante. La ansiedad que producía por la incertidumbre. Porque un estrés así como chiquitito, como corto, no sé, un accidente, no sé, te toparon el auto, un susto. No pasa nada, digamos, pasa, te asustás. Pero en el fondo no te afecta mayormente. Pero en el fondo un estrés sostenido sí te afecta mucho en todo, en todo el cuerpo. Así que eso es lo más importante. Entonces hay que atacarlas. De eso estuvimos hablando con la doctora Mónica Manríquez. Que está en el primer capítulo de Comerico Basta. El primer capítulo está buenísima. Y ella la pueden contactar en el METS, que es METS.cl. Seca, tienen que pedir ahora con alta anticipación porque está como bien llena. O van al capítulo uno de Comerico Basta poquito y abajo salen el contacto para que puedan comunicarse con él. Exacto. Después, ¿qué hablamos en capítulo dos? Capítulo uno de Comerico Basta poquito. Estuvimos hablando con Bárbara Sepúlveda. Y coincidentemente, la socia de Bárbara se llama Bárbara. Bárbara. ¿Cómo va? Hola. Hola. Bárbara es una de las creadoras de una aplicación que se llama Como Quiero. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba como punto quiero. Estuvimos hablando de qué se trata la aplicación, de por qué crearon la aplicación. No se los vamos a contar ahora. Para eso tienen que ir a ver el capítulo número dos. Sí, claramente. Pero básicamente es una aplicación que te ayuda con el tema de la alimentación balanceada y saludable. Ellos están orientados y respaldados por un nutricionista, por un profesional de la salud. No es que ellas dijeron vamos a hacer tal menú. Tiene un respaldo médico detrás. Te arman los menús. Tú puedes elegir el tipo de menú que quieres. Si quieres un menú económico, si quieres un menú más completo, si quieres un menú vegetariano, algo rápido para niños, como sea. Y no solo te arma el menú, sino que te da la receta, te dice cómo hacerlo, y aparte te genera la lista de supermercado para que compres solo las cosas que necesitas. O sea, optimizar tu tiempo, tu dinero y las compras. Y además, como si fuera poco, ahora está linkeado que tú puedes hacer el pedido de supermercado directamente desde la aplicación. La lista que la puedes editar, incluso, o sea, es justo, hay arroz, y tengo arroz ya, el arroz chao, ya lo tengo, pin. Clic, comprar, chao. Y lo bueno es que te genera la lista en base a las cantidades que necesitas. Entonces ya no es como que vas y compras tres kilos de arroz. Es como que simplemente vas a comprar lo que necesitas para la cantidad de personas que vas a cocinar. Porque todos esos datos tú los metes en la aplicación, para cuántas personas es, y todas esas cosas. Entonces, en el fondo lo que te hace es, en vez de que uno vaya a la cocina y abre la despensa, diga, ¿qué invento con lo que tengo? Al revés. Es un drama todos los días. Exacto, que si es que comer, es al revés. Tú armas el menú, llenvase al menú, con qué vas a llenar tu despensa. Y cada vez lo podías hacer más rápido, porque la primera vez, claro, vas a ir los platos, todo el sistema, pero después ya vas a estar así acostumbrado. Y te cambian el menú, no sé, por cada rato, cada dos semanas, porque cada dos semanas el menú te lo van cambiando ahí. Y aparte te da opciones para reemplazar ciertos alimentos, en el caso de que no comas eso, o que no te guste, reemplazar por algo que sea un aporte nutricional similar. Entonces es re fácil, se te cambia un poco, se te aliviana esa lata de decir, qué como hoy día, qué cocino, qué quieres comer. Y cómo lo hago en la aplicación Como Quiero. También, capítulo número 2, busca en la descripción, y van a estar ahí todos los contactos de cómo comunicarse con ellos. El tercer capítulo. En el tercer capítulo estuvimos hablando con Camila Muñoz. Camila Muñoz es también nutricionista, y ella tiene otro enfoque en base a la alimentación, que es la alimentación basada en plantas. Se especializó en alimentación vegana, vegetariana, y también en un área que nos pareció a nosotros súper interesante, que era como especializado en alimentación para personas trans. Porque lo estuvimos conversando, lo estuvimos conversando de que por un tema hormonal y todas esas cosas, es necesario balancear la alimentación súper personalizada para las personas, sobre todo que están en la etapa de transición. Y bueno, estuvimos conversando la importancia de lo que era estar bien orientado por un profesional de la salud. Porque para poder balancear la alimentación, porque la gente cuando dice, ah, voy a ser vegetariana, no, humer pura lechuga, no, tenéis que balancear con proteínas de otras partes, entonces, para que sea beneficiosa para tu salud, y no todo lo contrario, siempre orientado por un profesional de la salud. Así que si les interesa ese tema, esa área, específicamente el capítulo 3, abajito, Camila Muñoz, pueden contactarla, se comunican con ella, vean el capítulo porque está muy interesante también. Y en el cuarto capítulo, estuvimos conversando, otra área de la nutrición, con Paolo Castro, el único exponente masculino que estuvimos en la entrevista, para que después nos digan que esto es una dictadura femenina. Super buena onda, Paolo, nos dio la entrevista, él, estuvimos hablando también de la nutrición y de las cosas en pandemia, pero él también tiene otro enfoque, porque él es docente, entonces, él está más enfocado al área. Un investigador. Un investigador, claro, con todo lo que es como el entorno donde vives, qué es lo que haces, y en la formación de profesionales que están tratando el tema de los hábitos alimenticios y la salud. Vean la entrevista, pueden contactarlo también, él tiene harta información en sus redes sociales, nos contó que le habían bloqueado la otra cuenta y estaba empezando de nuevo, pero tiene información, comparte contenido, contesta los mensajes internos. Contesta los mensajes, damos Facebook y los contesta. Cualquier cosa, incluso si usted se está formando para trabajar en el área de la salud, puede ser buena onda. Es la persona que usted tiene que ser. Sí, muy agradable. Nos dio algunos tips también, estuvimos hablando de algunas cosas en particular, y no, súper entretenido, y aprovechamos este capítulo también para agradecer a todos los profesionales con los que nos contactamos, que entrevistamos y los que no pudimos entrevistar, son cinco capítulos, es cortito, tuviéramos más tiempo, podríamos hacerlo bastante más extenso. A los que estuvieron con nosotros y los que tuvieron la disposición, hayan estado o no en pantalla, les agradecemos por su tiempo. Es que estoy seria ya, espabila, tío. Bueno, y también, dijen de comer tinteras. Claro, no comas de estera. Acuestense temprano. Pero ya, por lo menos en la semana. No tomen tanto copete. Claro. No tomen tanto copete. ¿Berni qué fue? Ya, la Berni, vamos a contar una cosa. La Berni está en tratamiento con Mónica Manrique. Claro. Se está tratando con la doctora. O sea, ya estoy lista. Sí, ya. No les vamos a hacer el zumpajo porque quedan locos. No, no, no sé, porque después se me llena el Instagram. Pero la Berni está ahí, ordenó su vida y su alimentación con la doctora Mónica Manrique. Me cuesta los horarios, sobre todo, porque no soy desordenadísima. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo que te ha costado más? De partida yo pensé, típico que uno dice, sé que no tanto en realidad, me cuesta más los horarios que el copete. Que le dijeron, le dijeron, me gusta la champaña, el pisco sour. No puedo tomar champaña, pero si te puedes tomar una copita de vino, te muestro el porte, la copita de vino que se toma. Pero es que, ¿por qué fue eso? Porque no es que el vino haga más o menos que la champaña, porque la champaña me gusta más. Entonces, el vino no me gusta tanto, entonces tomo menos. No me voy a tomar todas las botellas, me tomo un poquito. Bueno, no sé tan poquito, pero bueno. Pero eso, ¿sabes? Que no me molestó para nada de partida. La comida, que uno dice, ay, voy a tener que comer como menos, dieta, te voy a morir de hambre. Olvídalo. No pude comerme todo lo que decía. Era como había que comer a cada rato. ¿A cada rato? Cada rato. De hecho, hay que comer colaciones que yo no alcanzaba porque no me daba hambre, etc. Entonces, fantástico. Si uno cree que va a pasar hambre, no va a pasar. Entonces, lo que más me costó a mí fue los horarios de las comidas. Porque yo antes comía a cualquier hora, me pasaba las comidas, comía a las días, a la noche, todo mal. Y me dormía muy tarde. También me levantaba, obviamente, no tan temprano. Y así. Entonces, cambiar esos horarios fue lo que más me ha costado. Que todavía me desordeno, pero después vuelvo y me desordené y vuelvo. Pero ya lo tengo consciente. Ya está en mi cabeza que es lo mejor para salud. Y si uno, lo más increíble que yo me ordenaba en el horario y bajaba así, ¡Pam! Es como que uno no pueda salir a carreterar y acostarse tarde. Obvio que sí. Pero en el fondo, en la semana o cuando está ahí, en la época normal. Porque no se trata de salir todos los días a carreterar. ¿Ok? O sí. Bueno, si lo hace, carretea antes, pues más temprano, no sé. Carreteando en época de pandemia. Claro. Carreteaste. Entonces, eso es lo que a mí más me costó. Obviamente. A otra gente le puede costar otra cosa. Pero es súper bueno. Y hacer ejercicio, lo que más te ha costado. Ejercicio. Me costó empezar. Después ya agarré papa, pero en el fondo. No, así que soy la deportista, tampoco. Nunca tanto. Sí, es lo que hay. Pero es que en tu vida no hay nada de ejercicio. Claro, no hay nada. Empieza con un poco. Claro, o sea, puede empezar de cinco minutos. O sea, una cosa así, y eso ya cambia como el organismo cacha que, ah, y está haciendo algo. Entonces, yo también voy a hacerlo. Le voy a dar un premio y vas a estar mejor. Te vas a sentir mejor, más aliviada. Ya, se cree la muerte. Se cree la muerte. Bueno, y además de haber estado conversando con los profesionales de la salud, también obviamente uno hace una pequeña investigación de dónde poder buscar información. Si bien hoy en día hay harta información, hay hartos tipos de dietas que están sobre en boga, como tipos de dietas, de tipos de alimentaciones diferentes, siempre orientado por un profesional de la salud. No es que se pongan a ver cuentas de Instagram y se pongan a hacer cualquier cosa porque no va a funcionar. Además, que todo tiene que ser personalizado para tu tipo de cuerpo, tu entorno, tu situación, todo. ¿Cachai? El gobierno también tiene programas para la vida saludable y para la alimentación saludable. Para la gente que no sabía, hay programas alimentarios en Chile de alimentación complementaria, por ejemplo. Pueden encontrar harta información, vamos a dejar un link también abajo donde pueden encontrar información al respecto de bases de alimentación complementaria que hay para lactantes, para gente que padece algunas enfermedades, para tercera edad, para niños, una educación básica. Todo como para la población chilena. Y también el gobierno tiene el programa que yo creo que muchos han escuchado, que es el Elige Vivir Sano. De hecho, aquí estamos viendo la página de Elige Vivir Sano. Tú puedes entrar a eligevivirsano.com.cl y está súper amigable todo. Súper amigable. Hay promoción de entornos saludables, vida saludable en casa, sobre todo por ahora que estamos en la pandemia. Mapa nutricional de la Junae, para que usted sepa que alimentación le están dando a sus hijos en sus lugares educacionales. Hay libros al respecto. Está también, hay como bitácora de las actividades que hay. Tú puedes acceder a información, por ejemplo, todas las comunas que, no sé, el domingo cierran la calle para que la gente pueda hacer ejercicio. Puedes acceder a los horarios, cuáles son los lugares que están cerrados, los parques. Ahora con el tema de la pandemia, dependiendo de la fase que estemos, los aforos, dónde se puede salir a hacer ejercicio, bienestar. Recetas. Hay recetas, hay tutoriales de YouTube, hay recetas que puedes cocinar de cosas saludables, ricas, a bajo costo, como en Comer Rico gasta poquito. Mucha información, mucha información, te puedes contactar también ahí con profesionales, con gente que te puede orientar. Así que, la página de Elige de Vivir Sano, a mi gusto, está súper completa. Actividad, hartas cosas. Pueden seguir la cuenta de Instagram también, la cuenta de Twitter, y está el programa de gobierno de todo lo que es Alimentación Saludable, y no solo alimentación, vida saludable. Oye, en estos planes que habías dicho antes, estos planes para cada edad, básicamente, o personas que tengan alguna condición médica, tú me contabas que en el fondo puedes acercarte a algún consultorio o algo así, y como que te dan cierto alimento. En ciertas partes, bueno, ahí tienen que informarse cada uno del sector que sea, si no tienen los medios para la alimentación, te lo proporcionan en algunas partes, y si no, te orientan para que tú veas qué es lo, claro, dónde y cómo puedes hacerlo. Y tienen bien separados los programas de alimentación complementaria por sectores y por rangos etarios. Entonces, todo esto que uno dice, ah, te dan la lectura en el consultorio, está todo metido. Entonces, se puede informar tanto. Eso es súper importante. Súper importante. Genial. Planes de salud de alimentación complementaria y el Elige Vivir Sano, que es, puedes encontrar más páginas que no son del gobierno, pero lo que no te da ciertas herramientas también para poder orientar el tema de la alimentación. Y que también se ha potenciado caleta el Elige Vivir Sano en la pandemia, por lo que hemos repetido incansablemente que el sedentarismo queda estar encerrado en el estrés. Y el estrés. Además que tener una vida saludable ayuda mucho también en la parte psicológica. Exactamente. Y el estrés es terrible. Es terrible. No lo tengan. No lo tengan. Como si fuera tan fácil. No, no, sácalo. No te hagan el estrés. Mira, yo creo que no deberías tener el estrés. El estrés no conduce nada. No conduce nada. Saca el estrés de tu vida. Saca el, el exceso de cometer y el estrés también. Es como cuando te dicen no, no, no. No, si todo va a estar bien. Ya, todo, todo, todo. Ya, listo. Tranquila. Tranquila. Me quedé tranquila. Al tiro. Tranquila. Háganos caso. No funciona, sí. Saca el estrés. Toma el estrés, sácalo de tu vida. Claro, escuchen los programas y se le va a ir el estrés. Oye, si quieren contactarse con nosotros para tener algún tipo de información de los profesionales o de lo que sea, nos pueden contactar en el arroba todos juntos radio en Instagram o en arroba ratiun arroba guión bajo ramos guión bajo porque le hackearon la cuenta y ahora tiene otra cuenta de Instagram. Hagan uno que es tan famoso. Y en www.todosjuntosradio.crb Así que los dejamos a todos cordialmente. Todas, todas, todes cordialmente. No te pedimos también de cortar, ¿no? Sí, cordialmente invitados a ver los programas anteriores. Comente. Sea buena onda para comentar. Sí. Es poquito. No pudimos andar mucho en los temas porque el tiempo ha acotado. Si usted quiere más información, contáctese con los profesionales. Vea su contenido en redes sociales porque todos tienen harto contenido para mostrar. Le damos las gracias a Jordán que más de un dolor de cabeza le hemos dado hablando a la velocidad de la luz en estos programas pero él ahí interpretando todo lo que hemos dicho también para poder hacer el programa un poco más accesible. Y les contamos que este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Metropolitano. Así que damos por terminada esta temporada de Cómo Rico gasta poquito. Esperemos que haya otra en algún momento. Nunca se sabe lo que puede pasar. Así que a la ver ni también. A ti también. Parparirá. Así que lo estamos viendo. Vean los capítulos. Vean este capítulo. Dije un comentario. Comparta. Eso. Ahí se ve. Y viva saludable. Adverticio. Acuérdate temprano. Acuérdate temprano. Acuérdate. 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 A ver. Chao. Acuérdate. 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 Gracias por ver el video.